Bueno, y no se ponen de acuerdo, 22 magistrados y no logran ponerse de acuerdo tras 15 rondas de votaciones para elegir al próximo presidente de la Corte Plena y del Poder Judicial. Eso demuestra verdaderamente la división interna que hay dentro de este poder de la República. La persona seleccionada debe lograr la mayoría simple, es decir, 12 votos, pero ya llevamos tres semanas, 15 votaciones y no se logra establecer quién será el próximo presidente. La siguiente ronda se realizará el martes 20 de septiembre, donde los magistrados tendrán cinco oportunidades como máximo para tratar de llegar al consenso. Los magistrados les solicitarán a los diputados, además, eliminar el voto secreto en este tipo de elección porque aseguraron que no pueden hacerlo en este momento. Hay una cierta contradicción o paradoja donde tenemos a los máximos jueces de nuestro país siguiendo adelante en la aplicación de una norma que sabemos que es contraria a la Constitución, ¿verdad? Simplemente porque la norma ya está en el ordenamiento, cuando pienso que podría pensarse en posponer la elección y ver, por ejemplo, si se le hace una solicitud formal a la Asamblea Legislativa.